Bendito Dios, muy contentos, nos ha llovido muy bonito. Nosotros construimos en total, en puro San Francisco, Coyalá, tres presas muy grandes, que hoy están llenas. Las tres presas, la presa de las Aztecas, la presa de Coyalá, y la presa de Bernardo, y una presa que se le llama Presa Reina, que tiene también en la otra administración de nosotros, logramos hacerla. Es una de las más grandes. Lo estamos viendo ya que por el tema de agrícola y ganadero, bendito Dios, Coyalá está resuelto. Y en el tema de agua, pues, del consumo humano, ya está llegando a la mayoría de las casas. Este, también, es una bendición de Dios. Se llenó también casi prácticamente la presa de Tazaqueras, una presa muy grande. Se llenó casi la de Pancho Vía, ¿verdad? También. Se llenó también la de Lázaro Cárdenas. Y San Juan de las Vegas, dos presas más. Una también de La Guayín y otra de la comunidad. ¿Se está previendo inundaciones en algunos puntos? Fíjate que es probable. A lo mejor, si nos puede llover unos cuatro días más, puede ser que se desborde el río. Pero, la verdad, como el cauce era muy bajo, apenas se están agarrando agua a las presas. Apenas el río también se está llevando todo lo que era, todo lo que traía de maleza. Prácticamente el río de Ligo ya lo caminabas, pasabas caminándolo. Este, era muy poquito el cauce que llevaba y ahorita apenas se están agarrando de agua. Ojalá y Dios quiera y siga. Esto es más benéfico, ¿verdad? Sabemos que muchas familias se inundan y mucha gente que vive a la ribera del río se expone. Porque como tenemos diez años prácticamente secos, entonces mucha gente se confió y se fue a vivir al pie del río o al pie de los arroyos. Y ahora son los problemas que hay de inundaciones. También grandes fraccionamientos, como en las ciudades, como en la Ciudad de México, donde no prevén que el agua tiene memoria. Y donde hay causas naturales, pues hay construcciones y es lógico que hay inundaciones en las viviendas.